Hola chicos, hoy estoy aquí en mi cuarto, miren, creo que si se puede, miren, con una pijamita bien a gusto, miren, con una pijamita bien a gusto, ya casi listas para acostarme, veamos, son ya casi las 10 y media de la noche, no entiendo por qué estoy transmitiendo en vivo, pero igual yo los amo, creo que en unos 3 días o un día y medio, no sé, por ahí, voy a subir un nuevo video, esténse al pendiente, ya lo estoy preparando para subirlo, lo tengo que editar muchísimo, muchísimo, entonces, bueno, para que sea perfecto para ustedes, entonces, pues miren, SIDA, creo, que se llama, está promocionando mi canal, mis canales, de hecho, y yo el de él, entonces, suscríbanse, suscríbanse a su canal de SIDA, bueno, bye, los dejo, tengo que hacer mucho trabajo en mis videos, bye. Bye.